Como ve, mi nombre es Elsa, mi apellido es Bord, y él es mi marido, Jorge Le Encuentro. ¿Qué tal, señor Le Encuentro? ¿Cómo está? O sea que yo soy... el sabor del encuentro. ¿Le suena o quiere que se lo cante? Y ustedes estuvieron utilizando mi nombre en su publicidad durante mucho tiempo sin mi consentimiento. Ya mismo, ¿me dan una gratificación o les inicio una demanda? Me espera un segundito, lo voy a consultar, ¿eh? Vaya nomás. Esto les va a costar. A mí no me van a arreglar así. Bueno, el cita. Es mucho tiempo. Señora, lo que podemos hacer por ustedes es darle cerveza gratis por una noche. Listo. 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 Listo.